Pero decimos que tenemos dos entradas para regalar para el festival de esta noche de reggae en Apolo, en el balneario 15 de Bogotés Y tenemos dos para La Barona para mañana, así que el que quiera ganarse dos entradas, llama al 473-4433 Y ahora escuchamos una canción de La Barona, Pablo Dale Vamos a cantar, vamos a cantar Un, dos, tres, y... ¡Qué largo que se hace el camino cuando viajo solo! ¡Qué poco que trae el destino cuando es tanta la rutina! Estoy descubriendo fronteras, un chico del lugar tiene hambre Vamos a cantarles las ruinas de la mamadera, quedan enganchadas en alambres Yo voy a donar zapatillas para que mis pies sientan cosquillas Y voy a esperar a que llegue la tarde, ver que otro día sus puertas me abren La espera me enseña que el día se me hace más bueno si viene María Vamos a cantarles Vamos a cantarles Me enseñan sus artesanías Enjambres de besos, cultura latina Me cierran las tazas del país vecino Conozco las plantas que siguen de pie Atrás ya quedó mi otra vida Ahora camino sin Jorge y con María Jorge cobarde en su casa del monte Con María Guitarras y vientos de paz Vamos a cantar Vamos a cantarles Vamos a cantar libertad Vamos a cantarles Vamos a cantarles Vamos a cantarles Vamos a cantar Que nos robaron mis ánticos sueños Vamos a cantarles Vamos a cantarles Vamos a cantarles Vamos a cantarles